Fíjate, fíjate en tu secretaria Continúa en redes sociales la tendencia sobre la tercera guerra mundial Toco de nuevo cobertura, mencionó don Alfonso Ministerio de Salud sigue con campaña para prevenir la influenza Es gratis, no sea llorón y póngase Existirá nuevo método anticonceptivo inyectable para los hombres Y lo único que tenemos que decir ante esto es Ni Moreno ni Correa apoyan la candidatura de Máfer Espinosa a la OEA Uy como puerco para lo que quedaste Espinosa Mi nombre es Francisco Contreras Mi nombre es Andrés Burbano Y esto es Beso Negro Periodismo que va a lo profundo, pero que nunca irá a medio ambiente Oh, no sabemos Amigos y amigas La libertad de expresión Vale, verguete, hijo de puta Derecho fundamental que asegura tu capacidad de decir pendejadas Eso que te permite compartir memes de la tercera guerra mundial Y de que don Alfonso es reptiliano La libertad de expresión siempre es un tema top En el gobierno de Correa Uy, besos negros vendidos atacan a Correa porque así tienen vistas Bueno, en el gobierno de Correa Uy, comprados por Lazo y Nebot son de la partidocracia En el gobierno de Correa Uy, ustedes eran siete veces, sí, prohibido olvidar Ya, loco, ya, deja trabajar Vea colito, vea, por favor No tienen un sándwich por ahí En el gobierno de Correa la libertad de expresión era un tema de interés Existía una maravillosa entidad que demandaba periodistas No se enojen Quizás si en esa época teníamos programa Tendríamos muchas demandas Sí, estás tornadito, ya Ustedes trátenlo con paciencia, por favor Pero con Moreno, ¿esto cambió? ¿Moreno siendo tan amigo de los medios tradicionales Logró que la libertad de expresión sea respetada? Pues no Esos bastardos me mintieron Los medios públicos siguen al servicio del gobierno Las frecuencias de radio y televisión siguen siendo para los poderosos Y los periodistas fueron agredidos por la fuerza pública como nunca Añadiendo que los grandes medios ahora tienen una línea editorial Que le da masajes en la espalda a Lenín Moreno Qué lindo mi país ¡Viva la patria! Se creía que internet era uno de los pocos lugares donde uno podía opinar sin censura ¿Podías burlarte de la calvicie de Correa? ¿De que a Glass le creció el pelo? ¿De lo tartoso de Guillermo Lazo? ¿Del motelazo de la Romo? ¿Y del texto de Moreno? Y sin consecuencias Es bellísimo Pero resulta que esto no es así El gobierno de Lenín Moreno le ha pedido a Google Eliminar 236 contenidos de internet ¡Diablos señorita! Así es, el gobierno solicitó que retiren videos Escritos y fotos que de una u otra manera agreden a la integridad del estado ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Quizás el gobierno intentó eliminar tus memes Tus videítos de YouTube Y tus packs Bueno, tus packs nadie los quiere Lo curioso es que Correa siendo un archienemigo de la libertad de expresión Charlatanes Solicitó a Google eliminar 83 contenidos Es decir que Moreno quiere eliminar el triple de cosas Solo en dos años ¡Qué bruto! ¡Poco alicero! Y que se va a la reelección dice B Toda esta información fue revelada por Google En su informe de transparencia En el gobierno de Maschi La mayoría de solicitudes para eliminar contenido Era para borrar videos de YouTube Que supuestamente violaban derechos de autor Porque según la Secretaría de Comunicación de Ecuador Las fotos y videos que graban con nuestro dinero No son de los ciudadanos ¡Son unos estúpidos! Pero en el gobierno de todos ¿Qué han pedido eliminar? En la presidencia de Moreno se ha solicitado eliminar 68 imágenes 67 videos de YouTube 4 ubicaciones en Google Maps 23 archivos de nube Y 98 páginas web ¡Hay muchas cosas! Del total de solicitudes 147 era porque supuestamente se infringían los derechos de autor Es decir que si le toman una foto a Lenín Moreno Y la suben a la página de la presidencia Debes pedir permiso para usar la foto Foto que sale del dinero del país Con más ganas le hacemos memes, ¿verdad? Pero el dato que sorprende es que 68 de las solicitudes Son por difamación Entonces si difaman al gobierno ¿Por qué en lugar de hacer una demanda real Solo buscan eliminar el contenido? ¿Será porque no es difamación Sino opinión? Eso tuvo que doler Comparando los datos con nuestros vecinos Ecuador queda como puerco Colombia hizo 56 pedidos a Google para eliminar contenido Mientras Perú hizo 63 pedidos Solo al gobierno de Moreno se le ocurre pedir eliminar 237 Solito Con resultados sexuales A la final de todo lo que se pidió eliminar entre el gobierno del Mashi y el de Moreno Google solo aceptó eliminar 15 contenidos Por suerte ningún video fue de BN Periodismo Toda esta información presentada por Google Es una muestra de lo contradictorio que es el discurso de Moreno Dice que la libertad de expresión no sé qué Mientras pide que eliminen el canal de YouTube de tu tío Correísta Y donde sí se le debe caer la cara de vergüenza a este gobierno Es en justificar todo con derechos de autor Lo mismo que usó Correa para eliminar a los cuatro pelagatos Moreno lo hizo para eliminar a Ecuador Inmediato Y a Radio Pichincha Universal Qué descaro Quizás frente a las cámaras del gobierno de Moreno Es amor y paz con la prensa Pero qué pasa detrás de cámaras? Qué pasa con los periodistas y camarógrafos que sudan en las calles? Esta frase lo resume todo Desde hace 13 años he cubierto protestas Pero en esta ocasión la policía fue demasiado violenta Hacía fotos del arresto a un chico Y los policías nos empezaron a empujar con los escudos de plástico Nos empezaron a dar toletazos Salimos pero nos siguieron Julio Estrella, camarógrafo de El Comercio Desde BN Periodismo nos resta decir que Todos somos libres de opinar lo que nos dé la gana Puede ser Correísta, Morenista o Satanista Y aún así ningún gobierno tiene el derecho de eliminar tu opinión Quizás los ataques ya no se den a los grandes medios Pero ahora se ataca la libertad de personas que prendemos una cámara Porque tenemos algo que decir Antes de que te chumes por este nuevo año ¡Ay qué delicia! El gobierno aumentó el salario básico unificado Como ya te lo dijimos la anterior semana Seis dolaritos más al tigre para redondear 400 dólares Seis salchipapas de dólar Un combo de club verde O dos encebollados es lo que podemos comprar con ese aumento magnífico Que está a esto de la canasta básica familiar Casi así, rozándole ¡Qué ofertón! Y es que el incremento del sueldo básico de 394 a 400 dólares Supera el valor de la canasta básica La cual en noviembre de 2019 Su precio llegó a 715 dólares Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Definitivamente el incremento que se ha realizado No alcanza a cubrir la necesidad básica del trabajador ecuatoriano Con 400 dólares no puede vivir una familia constituida por cuatro miembros ¡Un precio razonable! Sin embargo, vos vas a decir Ya que se subió el salario mínimo no va a subir nada, ¿no? Pues no mis panas, así no funciona este efecto mariposa El efecto mariposa significa que al subir el salario básico Solo 6 dólares Produjo que Donald Trump ataque Medio Oriente Y luego se reporten saqueos en Guayaquil No, no, no En realidad lo que queremos decir Es que al subir este salario Varias cosas en Ecuador van a subir Pero tranquilo No hablamos de productos de primera necesidad Sino de cotizaciones sociales Atentos que ahora viene un momento épico Si en el colegio te faltaban tres décimas para un número cerrado Y el profe te ayudó Aquí pasa como lo mismo Si no llevabas licencia, la multa era el 10% del básico Es decir, 39 dólares con 40 centavos Pero con el aumento se redondea a 40 dólares Si no usas el cinturón, pagabas 19 dólares con 70 centavos Ahora será como 20 dólares Oye, oye, despacio cerebrito Así que ahora a tu viejo le sobra plata La plata a tu viejo le sobra En cuanto a pensiones Un papá luchón que ganaba 394 dólares Debía cancelar 110 dólares con 79 centavos Para la pensión de un hijo de hasta 4 años Y con el nuevo sueldo será de 118 dólares con 48 centavos Dime más Es como una indexación anual automática Por otro lado, las multas por no sufragar Pasan de 39 dólares con 40 centavos a 40 dólares Los estacionamientos en Quito también subieron Y así un montón de pendejadas más Ya basta, ya basta, por favor, ya basta Si usted infringió la ordenanza capitalina denominada Hoy no circula Ya no pagará 59 con 10 Ahora la multa es de 60 dólares La sanción por mal estacionado Que es del 10% de un salario básico Pasa de 39 con 40 a 40 dólares Y por no usar el cinturón De 19 con 70 a 20 dólares Bien, existen incrementos en las aportaciones al IES En los beneficios de ley para el trabajador como décimos, vacaciones y fondos de reserva Que se explique dentro de las organizaciones los efectos de esta nueva remuneración Es decir, el incremento que sufrirá el descuento del aporte personal, por ejemplo Cuantificar el efecto a nivel de aporte patronal El punto aquí es que cuando más se sube el salario mínimo Todas las actividades que tenían como referencia a un ingreso base También suben Obvio tomando en cuenta que ganes ese mínimo Porque si ganas menos, igual te toca pagar Odio mi vida La disposición transitoria 16 de la ley de seguridad social Explica los aportes que vos debes hacer al IES En el sector privado el aporte personal es del 9,45% Y el patronal de 11,15% En el sector público la persona paga 11,45% Y el estado aporta 9,15% Y con 6 dólares de aumento La aportación no sube tanto Pero si nos duele ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Un trabajador que aporte al IES Descontado de su sueldo Pasa de 37 dólares con 23 centavos A 37 dólares con 80 centavos de este año Mientras que la del empleador De 43 dólares con 93 centavos A 44 dólares con 60 centavos Son 67 centavos más Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Desde BN Periodismo queremos decir que El tema no son pues las cotizaciones sociales De la subida del SBU Sino relacionar su subida al consumo Si subimos 6 dólares ¿Creen en serio que beneficiaría a una economía Que cae poco a poco como la popularidad de Moreno? ¿Crees que te alcanza para la canasta básica familiar De 700 y pico de dólares? O capaz de si no Déjalo en la caja de comentarios Millonario Nada de gente de otro lado Aquí siempre la gente presente Permiso, señor Gabo, me la sabe Gracias por ver el video esta semana En este nuevo año 2020 Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales Seguimos en Twitter Seguimos en Instagram Seguimos en Facebook En el apartado de comunidad de YouTube Vamos a colocar una imagen Donde ustedes pueden allí sí Escribir los saludos Que desean que nosotros les enviemos Eso no lo más Pueden escribir abajo En la caja de comentarios Igualmente los vamos a leer Vamos a comentar también con ustedes Vamos a responderles Pero en la comunidad de YouTube Vamos a colocar una imagen Donde ustedes pueden allí Y en la imagen Escribir a quien desean Que les den bien saludos Para ser más ordenados En esta vida y en este 2020 Y ya Nos vemos en un próximo capítulo De N Periodismo Vean historia de un matrimonio Es muy triste Señoras y señores Muchas gracias Que te lleve el diablo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!